Y aquí vemos que va entrando Sombra Dorada, donde va a enfrentar a Dark Pain en un estilo lucha sin ring. Una lucha en modalidad de tablas, vemos como se van a enfrentar Dark Pain contra Sombra Dorada. Vemos que ya Dark Pain empieza a acomodar lo que es el instrumental de lucha. Aquí vemos como presentan al referee, como referee de interventor, el hipócrita. Y pues esperemos que esta lucha esté igual de movida que la primera lucha. Claro que sí, Rey Muerte, incluso no te veo la oportunidad de comentar, de poder narrar contigo la primera lucha. Sin embargo, pues venga, en este momento estamos comenzando con la segunda función. Y sobre todo, pues recordando que esta lucha es totalmente extrema. No hay reglas, no hay límites. Aquí solamente es una fiesta de golpazos y sobre todo de mucha, de mucha sangre. Sí, así vemos como empieza la lucha. Demasiado movida y un poco de llaveo por parte de Dark Pain y Sombra Dorada. Este, vemos unos pocos de castigos por parte de Dark Pain. Ese tirabuzón al brazo, ese tirabuzón al brazo ya lo empieza a castigar. Dark Pain ya empieza con un poco de rudeza sobre la mano de Sombra Dorada. Ese, vemos como ese codazo directo de parte de Sombra Dorada para Dark Pain. Viendo más ese movimiento, incluso esto se está saliendo de control porque se están yendo hacia el mismo público. O sea, aquí no hay respeto. Realmente no se pongan como algún límite. Estos luchadores están en este momento desquiciados. Y sobre todo, hay que recordar que, oh, tremendo golpe hacia ese mismo portal. Creo que hasta va a quedar echatado. Sí, vemos como Sombra Dorada trae a Dark Pain para el lado donde se... Es la parte del escenario donde van a tener su contienda. Ya vemos que ya trae algo en la mano. Sombra Dorada. ¡Ah! Latazo sobre la frente de Dark Pain. Vemos como Sombra Dorada empieza a tomar para castigar. Con las tijeras. Ven nomás con las tijeras, con ese objeto punzante. Ven nomás como le está. Lo está castigando. Le está haciendo que salga sangre. Ahí vemos como nuestros camarógrafos nos están ayudando a poder tener una mejor visión sobre esta lucha. Pero es una tremenda barbaridad. ¿Tú qué opinas? Sí, vemos como Sombra Dorada castiga la frente de Dark Pain con las tijeras. Como Sombra Dorada está castigando la frente de Dark Pain. Ya se parece que se asoma liquidemático por parte de Dark Pain. La gente muy prendida sobre la lucha. La gente muy prendida en esa contienda. Así es. Vemos como el hipócrita hasta incluso menciona que ya detente, ya basta. Pero venga ahí vamos a ver qué es lo que va a utilizar. Qué objeto, qué es lo que va a tomar para poder castigar a este mismo luchador. Y pues venga ahí vemos como ya también tuvimos hace unos momentos, vemos como la guitarra, el cajón y demás. Pero qué es lo que está tramando Sere. Ven nomás con la parte de la guitarra. Sí, vemos con la punta de la guitarra como Sombra Dorada empieza a castigar a Dark Pain. Pero pues vemos que Dark Pain no se deja también. Dark Pain recibiendo como sangra por parte de Dark Pain. Dark Pain resintiendo los golpes de la batalla. Así incluso aquí nomás. Tremendo golpe. Venga, pero qué pasa. Vemos que no se puede levantar. O sea, incluso necesita como un pequeño respiro. Necesita respiro porque en este momento lo trae contra la pared. Como dirían. Oh, tremendo golpe. Le acaba de dar hacia esa mesa. Incluso casi casi le van a romper. Sí, vemos como Dark Pain ya está demasiado lastimado. Y pues Sombra Dorada llevando la batuta de la lucha. Esa Sombra Dorada, cómo lo está castigando. Pero venga, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que intentará hacer? Ahí lo tiene con el traúno del público. O sea, aquí no hay respeto. Realmente ni siquiera, como lo mencionabas en un inicio, no hay ni siquiera reglas en esta misma lucha. Vemos como se están metiendo entre todo el público, entre las mesas, entre la gente. No sé dónde, no sé si estos luchadores tengan limita. Y sobre todo vemos a Sombra Dorada que le está dando con todo. ¿Tú crees que pueda ganar Sombra Dorada? Vemos aquí esos golpes de chat sobre el pecho de parte de Sombra Dorada para Dark Pain. Dark Pain la verdad no ha mostrado ninguna respuesta sobre los castigos de Sombra Dorada. Ahora sí ya vemos. Parece que Dark Pain ya empieza a responder. Dark Pain ya empieza a pedir. Dark Pain, Dark Pain. Ah, qué buen golpe de parte de Dark Pain. Tremendo golpe. Le está dando un buen contra toque. Mira, ve nomás que agarra ese cajón. Ese pequeño... Ese cajón para poder estrellárselo en la cabeza donde sea. Pero ve nomás como... Ojo, ojo con eso. ¿Le está intentando quitar la máscara o se la acaba de tronar? Acaba de romperle la máscara Sombra Dorada. Y agarra el primer guacal sobre la cabeza de Sombra Dorada. Sombra Dorada la verdad que está recibiendo los castigos. Así es. Y agarraba yo porque no se acercan mucho. Y agarraba yo porque se me dio. Vale. Muy bien. En este momento vemos como Sombra Dorada está en el piso. Hipócrita le está mencionando qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Sí, vemos aquí como Dark Pain ya saca los palillos para castigar lo que es la frente de Sombra Dorada. Ve nomás incluso como le pega. O sea, realmente como quedan clavados esos palillos chinos ahí en la frente de Sombra Dorada. Pero venga, aquí no acaba, sino que desconozco por qué está aventando, por qué aventó esa madera hacia la parte del escenario. Aquí vemos como Dark Pain va a empezar a castigar. Y le da ese tablazo sobre la espalda de Sombra Dorada. Dark Pain la verdad que mostrando su lado más rudo sobre Sombra Dorada. Pero vemos como Dark Pain también empieza a sentir estragos por parte de la sangre que emana de su frente. Pero la verdad que estamos viendo castigos demasiado recios. Castigos totalmente recios, concuerdo contigo Rey Norte. Incluso, ok, vamos a empezar con un castigo más, las grapas. En este gran contratante que le está dando Dark Pain, lo va a someter durísimo a este mismo luchador de Sombra Dorada. Pero mira, lo toma con delicadeza primero, lo agarra y venga, tremenda engrapada. ¿Qué pasan? Los billetes, los famosísimos billetes, ¿no? Encajándoselos. Vemos como le acaba de engrapar en el brazo izquierdo los billetes con la engrapadora. Le acaba de engrapar los billetes a Sombra Dorada. La verdad que esta vez, otra vez va otra engrapada. Y le engrapa el segundo billete en el brazo a Sombra Dorada. La gente da el billete y Dark Pain engrapando los billetes sobre Sombra Dorada. La verdad que estamos viendo una carnicería literalmente. Una carnicería, una verdadera masacre. Incluso ahí vemos como lo está tomando. Continuamos viendo esta lucha libre como Sombra Dorada. Le está dando un tremendo contraataque hacia Dark Pain. Le está castigando, le está dando su merecido. O sea, esto es brutal. Esto es totalmente brutal porque ¿qué es lo que sucede ahí? Al mismo hipócrita le están engrapando. Le están poniendo sus grapas. Pero vean nomás, ¿qué es lo que sucede? O sea, esto es totalmente brutal. Esto es totalmente brutal. Vemos como Hipócrita también está en el piso. Hipócrita. Hipócrita se encuentra en el piso. Ahí como también lo acaban de someter con esas grapas. Sí, vemos como le engraparon también el billete en la frente al Hipócrita. La verdad que esta lucha no ha dejado nada a desear. La verdad, una lucha demasiado, demasiado carnicera. Así es, vemos como Dark Pain está retomando la lucha. Puede ser, yo creo, puede ser que se lleve la victoria. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Ojito con eso. Creo que la lucha va a continuar un poco fuera del escenario de combate. Ve nomás, vemos como se están poniendo ahí en el pasto. Ahí en el mismo lugar. Creo que ya entiendo el porqué aventarse pedazo de madera. Sí, vemos como Dark Pain reparar esa cama de la muerte para Sombra Dorada. Ya vemos como empiezan a moverse ya toda la gente. Porque la contienda está abajo del escenario. Abajo del escenario, así es mi estimado. ¡Vamos, Sombra, vamos! Espérame, espérame, espérame. Déjanos, le quito las gomitas para que no se me quiera. Ya, ya, le quito las gomitas. ¡A la gomita! Vemos aquí como Sombra Dorada y Dark Pain empiezan a darse con todo ya abajo del escenario. Así es, abajo del escenario vemos como Sombra Dorada está bastante lastimado. Está cansado. Se nota que está cansado, pero otra cosa es de que tiene el espíritu en alto. Puede ganar la lucha, ¿eh? Sí, vemos como Dark Pain ya empieza a traer lo que son las lámparas y ponerlas sobre la mesa. Que acomodó él mismo. Como Sombra Dorada sangrando demasiado ya de la frente. Vemos como Sombra Dorada ya está demasiado lastimado. Pero Dark Pain va por él. Va por él. Incluso ven nomás con esa lata. Se la acaba de pegar en la tremenda cabeza, ¿eh? Pero venga, ¿qué es lo que va a suceder? ¡Tabla, vamos! Lo tiene, le pega. Ven nomás Sombra Dorada. Le va a pegar una tremenda paliza, ¿eh? Sí, vemos como Sombra Dorada ya reacciona sobre el castigo de Pain. Pain ya, verdad, ya demasiado lastimado. La verdad, Pain está demasiado lastimado. Sí, incluso en ese momento vemos como Sombra Dorada está buscando el artefacto perfecto para poder castigar a este mismo luchador. O sea, se regresó al área de combate y ahora va a regresar al mismo jardín. Pero venga, aquí vamos a... ¡Vemos como el brazo de Sombra con los billetes enterrados! ¡Alillos sobre la frente de Pain! ¡Vamos a ver como Sombra Dorada prepara los palillos sobre la frente de Pain! ¡Oh, tremendo dolor, eh! Incluso hasta a mí me está doliendo, ¿eh? ¡Hasta a mí me está doliendo! ¡No se rinde! Este muchacho está lleno de agallas. Es bastante resistente hacia todo. Lámparas, palillos y de todo. Ve nomás, ¿cómo lo tiene? ¿Qué es lo que sucedió? Vemos como Pain logra romper el castigo. ¡Ah, qué buen! Tremendo golpe, incluso hasta a mí me dolió. O sea, vemos que están ahí tirados. Vemos como Sombra Dorada ni siquiera se puede levantar, ¿eh? El Hipóteta les está exigiendo, les está aclamando que se levanten, que sigan con esto. Pero pues venga, o sea, yo creo que... No pueden continuar, o sea, el mismo público menciona que no pueden continuar. Sí, el mismo público metido con la lucha. Vieron cómo arriesgaron todos en esta lucha y Pain empieza a levantarse. Se está levantando, incluso vemos cómo toma la lámpara. El Hipócrita llega al octavo conteo. Y pues bien, se ha levantado. Está muy mareado, pero se ha levantado. ¿Puedes o no? ¡Ah, no puedes, referí! Ya, al parecer, Sombra Dorada hasta aquí ha llegado. ¡La victoria se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva, Pain, la victoria sobre Sombra Dorada, la verdad! ¡Vengan el lamparazo al referee! ¡Sí! Para terminar la lucha por parte de la lucha. Para terminar la lucha, para festejar incluso, pues, un lamparazo al mismo Hipócrita. ¡Revisalo, señor! ¡Vamos, Sombra! ¡Sombra, Sombra, 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 Sombra! ¡Vamos! ¡Vamos, ánimo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, seguí, niño! ¡Bravo, cabrones! ¡Vamos! ¡Bien, bien, lucha! ¡Buena, buena! ¡Vamos, Sombra! ¡Bien hecho! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.